Ni la crisis ha podido con esta imagen. Las rebajas suben el termómetro de las compras y todos quieren ser los primeros en hacerse con los mejores descuentos. La vanga que haya por ahí, pues la cojo. Madrugamos y... ¡Hala! Hombre, pues botaron hoyada antes de empezar a comprar. Las rebajas de por sí es un evento, vamos a decirlo así, que te marca mucho una época comercial y la gente con crisis y sin crisis te viene a comprar porque tiene su cosita ya de rebajas. Eso sí, las ansias de gangas no llegan por ahora a fiebre y muchos prefieren ser cautos. Hombre, algo picaré, pero bueno, poca cosa, tampoco se puede. Con la crisis que hay, hay poquita cosa. Se compra lo necesario y nada más. Las rebajas las podemos encontrar en casi todo, aunque como siempre la ropa es el producto estrella. Te venía a comprar ropa de marca, porque está bastante bien de rebaixas. Aforra así un poco, pues daste un capricho. Comparar el precio rebajado con el anterior o hacer una lista con lo que necesitamos son los consejos que la mayoría ya se traen a prendidos de casa. 99,99 costaba 130 antes, pero voy a probarlo a ver cómo me queda. Venir a buscar una cosa determinada y no liarse con muchas historias. Sí, sí, yo ya venía a tiro de pedro, eso ha sido lo que quiero antes de vivir. Yo he mirado antes si me interesaba la prenda, el precio que tenía. Cada gallego gastará de medio 84 euros en estas rebajas, seis más que el año pasado. La verdad que no tengo un presupuesto, pero no me pasaré de 100 euros. Normalmente no salgo gastar más de 200 euros en las rebaixas. Para los que no han podido ir hoy de compras, que sepan que quedan todavía dos meses por delante de descuentos que nos regalan además un día extra porque este 2012 es año bisiesto.